Música Hola soy Mano Tenorio, quiero mandarle un fuerte beso enorme, gigante, total a toda la gente de Segovia, a todos los segovianos, porque aquí se ve muy bien y la gente son fabulosas, muy cariñosas, muy afectivas y eso es lo que necesitamos los músicos, que nos den cariño y que nos den muchísimo amor así que nada, mando un besito a toda la gente que escucha, que hace, aquí se toca otra un besito y hasta siempre Música Música Música